20, 24 Adelante su chucha quebranto Querida noche, la noche Que ya nunca me olvido yo de tu amor El cielo raro Y las estrellas El humorizaban con su pulmón Yo era Tomante cuando decía Su chucha quebranto en pista Ya yo alco este Para el seguir Y yo Cantando te repetía A ni que malo ya de por ser Y yo Cantando te repetía A ni que malo ya de por ser Tuvimos la suerte Y el privilegio de compartir con ellos Su lanzamiento oficial En el departamento central Por el señor Y ahora se viene el primer aniversario El estrellas Con Oscar, con Manuel, con Germán Y toda esa gran comitiva Arrredo Hoy ya No puedo ver tu mirada Tu cuerpo hermoso Tu jugada Mi pan Deja la niña dorada Que yo llamaba Ser tu base Hoy ya Olvidaste de tus palabras Que yo No puedo creyera Si tu añate Porque mi reina siempre te amaba Alaymo Alaymo Alayme Alayme Porque mi reina siempre te amaba Alaymo Alaymo Alayme 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 Alayme